Ya muchas veces he tenido que ocultar lo que yo soy en realidad Yo tengo que callar y debo predecer ser alguien que ya no soy Mi anterior mirada llena de bondad, ahora mi sombra suelda Debo vivir con esta carga en el interior Y aunque se ha ido mi corazón y se esté hundiendo en la perdición Y que estoy en esta puridad y nunca me podré olvidar En mis nuevos sueños inmortal parece que ya no lo puedo sostener Pero al volvernos a encontrar, nuestro destino no va a cambiar Cayendo, cayendo en el final con este secreto del cual nadie sabrá No puedo volver Tan genial después de esto hoy maldito